¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Hace rato que no me podía comunicar con ustedes y la verdad ya me hacía un poquito de falta Pero hasta ahora, hasta hace literal 5 minutos no me podía comunicar con ustedes Bueno, si me podía comunicar con ustedes, tengo el celular y tengo la otra cámara Pero quería ponerme el reto de organizar esta cámara Y vamos a hablar de varias cositas señores Lo primero, tenemos nueva intro Así es señores y señores, no he perdido el tiempo He estado trabajando en hacer esta nueva intro Y a mí me parece bastante brutal Me parece muy muy bonita Igualmente en el transcurso de los días les voy a ir dejando la otra intro, la otra presentación La otra intro era cortica, pero tengo una presentación bastante larga Pasada, del año pasado creo que la creé Y me parece brutal, así que también la voy a dejar pronto estos días Que más decirles señores, la cámara pequeña, la cámara BB, la cámara con la que hacíamos los vlogs se dañó Se dañó, ya no, ya el enfoque se quemó por completo Yo sé que les había comentado que el enfoque de esta cámara había fallado Después del 21 de noviembre de la marcha del paro nacional La cámara empezó a fallar el enfoque Y hasta hace una o dos semanas ya murió por completo ¿Qué pasó? Justo dos días después de que se me dañara Fui a comprar esta cámara, una Sony Y por cierto, ahora no di cuenta Y suena muy desencajada Esta Sony Y pasó algo Que cuando la prendí Bueno, yo la compré y cuando la compré no tenían el cargador Por eso me dejaron bastante barata Y cuando llegué a mi casa Y obviamente yo tenía el cargador Y tenía una batería que era la de esta otra Sony Completamente cargada Cuando la cargué me di cuenta que se tilda al iniciarse Después fui y obviamente hice un reclamo Y dije, la cámara no sirve Y me dijeron que no Que no podían cambiar la cámara Entonces no me pudieron cambiar la cámara Y aquí estoy con una cámara que compré Pues sí, bastante barata, bastante económica Pero que no funciona Entonces a la colección de las cámaras que no funciona Yo sé que yo me planteé tener una colección de cámaras Pero tampoco la idea es que sean todas las cámaras malas En fin, por ahora es lo que hay Pero ya tenemos esta nueva cámara Que es una filmadora Y ya se la puedo mostrar Es algo que me va a ayudar muchísimo Tanto en este canal como en el otro canal Como en toda lo que es mi vida de producción audiovisual Aquí están, ahí pueden ver la cámara La verdad es que es muy buena Sobre todo tiene este plis Que tiene la cámara a un lado Entonces yo puedo ir viendo si está grabando bien Si se está viendo bien Si todo va bien Eh, que más decirles Nada, es una cámara muy, muy buena Es Full HD Y yo siento que se ve bastante buena Entonces nada señores Será más o menos como actualizarles tantas cosas Se vienen cosas nuevas Eh, pronto, creanles Si todo va bien Eh, bebida para cierretes Estamos trabajando en hacer mejor el capítulo Y además con cámara nueva Vamos a ver, va a ser algo mucho más brutal Así que nada señores Si les gustó Les hará que toquen hacer like, comentar, comercio y suscríbanse Para mucho más Quédense que hay mucho más De San Luis Estamos trabajando para revivir MSB Estamos trabajando para muchas más cosas Así que por favor quédense Eh, y disfruten un poco Así que nada señores Eso es todo Ya saben, sean felices Salud les dice Y nos vemos en la siguiente Eh, espero que les podamos hablar Nueva intro Y ya saben que mañana O paso mañana O unos dos días Van a tener la nueva La presentación del canal Que yo tenía antes Para como dejar atar ya Ese timing De videos Eso es todo señores Nos vemos en la siguiente Chao, chao